bienvenidos alumnos de quinto año 5th grade a una nueva clase de inglés como están ustedes estamos aquí en una nueva clase entonces de inglés a través de este vídeo estamos comenzando con la unidad 1 de este segundo bimestre y en el número 5 de lichos art topic for alimentos sache english i am a la campoya english teacher don't forget the rules recuerden las normas la rutina que deben seguir ustedes para desarrollar su trabajo de la mejor manera aquella place un lugar tranquilo para que puedan escuchar y listen to the interaction escuchar claramente las instrucciones del vídeo tener sus materiales su libro orbit number 5 60 minutos para realizar la actividad pueden pausar el vídeo las veces que lo necesiten y no olviden que el término deben enviar sus evidencias a través de una fotografía lo más nítida posible una buena actitud una buena disposición nos preparamos para comenzar el trabajo qué objetivo será el objetivo para esta clase vamos a identificar alimentos y comidas en el día que se ocupan en el día a día aplicando nuestra creatividad student activities cuáles son las actividades que nos llevarán a cumplir ese objetivo actividad de inicio desarrollo y de cierre vamos a hacer algunas actividades de previous knowledge de conocimientos previos activity at page 45 46 actividades de síntesis de cierre la metacognición y la auto evaluación i have a challenge for you tengo un desafío para ustedes can you make a drawing with different foods podrán ustedes hacer un dibujo con diferentes alimentos vamos a ver al final del vídeo si ustedes pueden lograrlo y enviarme la evidencia de ello yo sé que pueden ustedes son capaces vamos entonces a trabajar en esta nueva clase remember attitude change everything la actitud lo cambia cambia todas las cosas entonces vamos a trabajar con una muy buena actitud y una buena disposición vamos a observar el póster de la página 44 44 abran su libro y van a responder ahí está el póster las preguntas son what does the picture represent que representa esa imagen observar la bien y me dicen que representa what do brócolis represent que representar los brócolis what does corn no represento cuando se le diría presente and do you like this food miren bien los alimentos les gustan you can say you can answer pueden responder y ese like o pueden responder no hay ton like o pueden decirme a ellas like solo me gusta y ustedes agrega los alimentos elijan una de las tres respuestas now vamos a observar el vídeo fíjense ustedes hay que yo les remarqué con un círculo de color azul el lugar donde ustedes van a ir numerando cada uno de los alimentos a medida que lo escuchan ok dicen carefully escuchen cuidadosamente look listen and number one cucumbers two oranges three lemons lemons four bananas bananas five carrots six tomatoes tomatoes seven bell peppers eight strawberries nine broccoli ten sweet corn ok ustedes pueden volver el vídeo y escuchar nuevamente si no alcanzaron a anotar los números ok llegamos a la parte del desarrollo open your book at page 45 vamos a leer observar y numerar igual que la actividad anterior las palabras de los alimentos ya recuerden que eran 10 alimentos aquí hay más de 10 sólo van a numerar los 10 alimentos que escuchan observen las palabras lean escuchen cuidadosamente look listen and number one cucumbers two oranges three lemons four bananas five carrots six tomatoes seven bell peppers eight strawberries nine broccoli ten sweet corn ok let's continue now complete the margins with the rest of the words como nos sobraron algunas palabras las vamos a completar en el diálogo que vamos a escuchar a continuación los niños nos van a preguntar qué es lo que comen en el desayuno y nosotros vamos a escribir debajo de cada alimento su nombre dicen carefully one what do you usually have for breakfast i usually have bread and butter and milk two what do you usually have for breakfast i usually have eggs pancakes and coffee ok what do you usually have for breakfast que te sirves usualmente generalmente el desayuno y ellos contestaron lo que se servía y nosotros ocupamos las palabras que nos sobraron del listado anterior you can do it yo sé que pueden hacerlo finalmente escribe en tu cuaderno los alimentos que no conoces y busca su traducción al español de la lista que tienen ahí algunos seguramente no los conocían los pueden anotar en su cuaderno y buscan su traducción continuos ok activity number four ask and answer for meals of the day vamos a preguntar y responder por comidas del día listen to the audio and answer the question y luego responde las preguntas en relación con tus hábitos alimenticios listen and answer ok page 46 explore 6 a.m. what do you usually have for breakfast 12 p.m. what do you usually have for lunch 8 p.m. what do you usually have for dinner ok preguntan por cada comida del día y la pregunta es what do you usually have for breakfast half for lunch or half for dinner para el desayuno, el almuerzo y la cena entonces uno puede responder I usually have y le agrega los alimentos que consume en esa parte del día entonces la pregunta que tienen que responder son what do you usually have for breakfast what do you usually have for lunch and what do you usually have for dinner ok ok next activity observa los siguientes alimentos look at the following words leer sus nombres read the names and repeat soup toast and jam beans pasta brocoli chicken rice cereal stick and carrot ok ustedes pueden volver a leerlos repetirlos para practicar pronunciación now escucha el audio y relaciona las imágenes a las comidas del día escribiendo las letras B for breakfast L L for lunch and D for dinner van a escuchar a dos personas conversando que se sirven al desayuno al almuerzo a la once y ustedes colocan las letras que identifican a cada comida del día am m 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al cierre de nuestro video la síntesis nos dice hoy aprendimos vocabulario de alimentos foods observa la imagen, lee los nombres y coloca el número correcto para cada alimento entonces tengo una imagen ahí, tienen 15 nombres 15 círculos para que ustedes coloquen el número donde corresponde alimentos frutos y vegetables banana apple carrot corn grapes tomato strawberry potato pepper watermelon pear broccoli cucumber onion and orange orange yo cuando ellos sé que pueden hacerlo fíjense bien los alimentos si alguno no lo conocen you must find a the dictionary tienen que buscar en diccionario las palabras que no conocen ok entonces hoy aprendimos vocabulario de you must complete de todos los alimentos vistos me parecen más saludables necesito que completen esas dos oraciones nuestra metacognición que hacemos siempre que aprendí me tienen que contar que aprendieron que fue lo más fácil de aprender please don't write everything todo todo fue fácil de aprender pero debe haber algo que fue más fácil de todos entonces que sea más específica nuestras respuestas y que fue lo más difícil de aprender a lo mejor todo fue fácil pero alguna actividad le costó un poquito más entonces específicamente me van respondiendo esta metacognición y envían su evidencia self evaluation auto evaluación vamos a auto evaluar esta guía que alternativa refleja mi aprendizaje en este tema en Seattle ya ustedes conocen las alternativas no entendí tuve dudas no necesito ayuda o entendí casi todo necesité algo de ayuda pero no puedo explicarlo y lo entendí todo no necesito ayuda y puedo explicarlo that is all for today good job han hecho un muy buen trabajo don't forget no lo olviden home all day quedarse en casa todo el día cuidándose bye bye I see you